Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Monevidente y estos son los horóscopos del mes de marzo Aquí te voy a dar tu carta del tarot, tu número de la suerte, tus días mágicos Más que todo las predicciones para que te vaya mejor todo el mes de marzo Que va a ser el mes cabalístico, el mes completamente más importante de este año El mes 3, el mes de la primavera El mes del renacimiento total de todos los signos del zodíaco Y empezamos con Aries Aries, te sale la carta del sol ¿Qué más Aries? Que aparte vas a estar en tu temporada en cuestiones de cumplir años a partir del 21 de marzo Del 20 o el 21 de marzo, cumple años Aries y también va a estar en un mes completamente cabalístico para estar mejor Aparte te va a venir una propuesta en cuestiones de salir de viaje con tu pareja o con unos amigos La carta del sol te dice que empieces a meditar más en las mañanas Que no te aceleres tanto Que no quieres controlar a todos y a todo lo que se mueve alrededor de ti Que sepas pedir perdón a las personas que ofendes También que sepas reconocer más que todo en cuestiones de gastos No gastes por gastar Aries Que a veces no te mides en cuestiones de hacer compras que no necesitas Acuérdate que son momentos de ahorro Crecer más tu patrimonio Y empezar a juntar para un coche, una casa o empezar a crecer Esta carta también me dice que es el momento ideal en el mes de marzo Aries De volver a estudiar Tomar un curso en cuestiones de idiomas Y empezar a hacer Si te quieres hacer una cirugía estética Hazte la que te vas a renovar todo en cuestiones de un nuevo look Que tus días cabalísticos van a ser el día primero El día 3 El día 7 El día 10 El día 11 El día 13 El día 15 El día 20 El día 21 El día 23 Y el día 30 de marzo Esos días van a ser cabalísticos Porque una energía muy fuerte En cuestiones positivas Te va a ayudar a crecer más en cuestiones de trabajo Te sale una propuesta en cuestiones de negocio Trata de asentarla para que te vaya mejor económicamente Acuérdate que el Aries necesita de todos los signos Y todos los signos necesitan de Aries Tu número mágico va a ser el número 07 Tu color El color naranja Y que va a ser un mes completamente lleno de amor Para el signo de Aries Que es un signo de fuego Va a ser muy compatible con el signo de Acuario Leo Y Libra Esos tres signos van a estar muy cerca de ti En cuestiones amorosas Y que van a estar hablando en cuestiones de estar muy cerca Para un compromiso firme A los Aries que están solteros Como quieras van a tener muchos amores pasajeros Y fugaces Y solos no se van a sentir Para mis amigos del signo de Tauro Que va a ser un mes completamente de renacimiento en todos los sentidos Que es el momento de crecer mucho como persona y profesionalmente Que en la carta del tarot te sale la carta de las de copas Eso significa que una ayuda divina va a venir a ti los días 3 4 6 10 11 13 16 21 23 25 Y 31 de marzo Esos días van a ser cabalísticos Porque una energía muy fuerte y espiritual Te va a ayudar a crecer Es el momento de avanzar más que todo en cuestiones económicas Y de negocio Si tú no te sientes a gusto Tauro En ese trabajo que estás actualmente Búscate otro en estos días que te acabo de comentar Porque te va a ayudar mucho a poderte cambiar Para que te superes más Para que te sientes más tranquilo Y aparte que puedas crecer profesionalmente Este mes empiezas a pagar deudas en todos los sentidos Y aparte empiezas a limpiar completamente los créditos Para que puedas avanzar Te sale la propuesta en cuestiones de comprar un coche nuevo Así que hazlo en el mes de marzo También te invitan a salir de viaje Pero va a ser un viaje relámpago Un día o dos Nomás vas y vienes Tú aprovecha ese tiempo Que el color que te va a ayudar todo el mes Va a ser el color azul intenso Un azul fuerte Tu número mágico va a ser el número 05 Que vas a tener dos golpes de suerte La compatibilidad que tiene El signo de Tauro con los signos de Capricorn Cáncer y Escorpión Va a ser muy buena O sea van a estar muy cerca de ti esos signos Para hablarte en cuestiones amorosas Y estar hablando en cuestiones de compromiso Ten cuidado con las traiciones En cuestiones de compañeros de trabajo Con las parejas que tenías anteriormente Ten mucho cuidado Trata de quedar en paz con toda esa gente del pasado Para que no levantes rencores Ni brujerías ni mal de ojo Trata de ponerte tu listón rojo en la mano izquierda Amarrado con tres nudos Para que te sirva de protección Para mis amigos del signo de Géminis La carta del tarot que te sale La carta de que no cargues problemas Que no son tuyos Géminis O sea no trates de ayudarle a todo mundo Para resolver sus problemas No te cargues energías Ni problemas que no son para ti Empieza a soltar todas esas energías Que no eran tuyas Y cada quien que se haga cargo de sus problemas Que esta carta te dice que vas a poder avanzar Que te cuides mucho en cuestiones de enfermedad de garganta O en cuestiones estomacales Todo el mes de marzo Pero va a ser un mes de renacimiento total En cuestiones de más trabajo Más abundancia Vas a poder pagar deudas Ten cuidado mucho en el amor No trates de andar con dos o más a la vez Que el Géminis Es que batalla mucho el Géminis Porque como son los gemelos Ya están encontrados Siempre andan con dos personas a la vez Porque se complementan Trata de buscarte una pareja estable Que va a ser del signo de Libra Del signo de Sagitario O del signo de Acuario Que van a estar muy cerca de ti En cuestiones amorosas Que tu color El amarillo Trata de usar mucho el amarillo Ponte mucho perfume Antes de salir de casa Géminis Todo el mes de marzo Que tus días mágicos Van a ser el día primero El día tres El día seis El día diez El día doce El día veinte El día veintiuno El día veinticinco Y el día treinta de marzo Que esos días van a tener Una energía muy especial para ti Géminis Para poderte cambiar de trabajo Poner un negocio Y poder liquidar deudas Que esta carta te dice Que estudies algo de moda De corte En cuestiones de estética Un spa Todo lo que sea personal El Géminis le ayuda mucho Y también en cuestiones políticas El Géminis también es muy bueno Para ser político En caminar en cuestiones de gobierno Que eso le funciona súper bien Ten cuidado mucho Con las pérdidas del celular O de dinero Mucho ojo Géminis En el mes de marzo Que tu número de la suerte Va a ser el número once Que vas a tener tres golpes de suerte Todo el mes de marzo Así que aprovecha los Géminis Para mis amigos del signo de cáncer Te sale la carta de la torre Esta carta es muy importante Acuérdate que el signo de cáncer Siempre construye Todo lo que está alrededor de él O sea una buena casa Una buena relación En cuestiones de pareja Un buen trabajo Pero esta carta La carta de la torre Te dice que en el mes de marzo Va a haber algo de problemas En cuestiones familiares En cuestiones de pareja O en cuestiones de trabajo Que tengas a ser muy inteligente cáncer Es que el cáncer a veces Habla por hablar Y lastima mucho a las personas Trata de medirte No te pelees tanto Y si estás enojado O enojada Salte A caminar No discutas más Para que no hagas el problema más grande Que tus días mágicos Van a ser el día primero El día dos El día cinco El día ocho El día nueve El día catorce El día diecisiete El día veinte Y el día veintitrés Y el día veinticinco De marzo Esos días van a tener Una energía muy fuerte Para el signo de cáncer En cuestiones de Poner un negocio De cambio de trabajo De sacar un crédito De progresar Ten mucho cuidado Con problemas de úlceras En el estómago De úlceras en el intestino Trata de comer más saludable Hacer ejercicio No irte enojado a la cama O sea Trata de quitarte Todos esos malos pensamientos Cuando te vayas a dormir Todo el mes de marzo Para que te amanezcas renovado Que vas a tener Dos golpes de suerte Con el número Cero nueve Que te va a llegar Un dinero extra Por medio de una herencia O de una deuda Del pasado Que eso trata De invertirlo A ti misma O a ti mismo En cuestiones de verte mejor O algo para tu casa Que van a ser Muy compatibles Con el signo de Pisces Escorpión Y Sagitario Esos tres signos Van a estar muy cerca Del signo de cáncer Y los que están comprometidos En el mes de marzo Les hablan de matrimonio O ser padres O se les viene Un embarazo en puerta Que tu color Va a ser el color verde Trata de usarlo más Para mis amigos Del signo de Leo Va a ser un mes Completamente cabalístico De renovarse completamente De sacar lo mejor De todo tu signo Para empezar a crecer Que te vienen Varias propuestas En cuestiones de trabajo Y más porque Es la carta del mundo Va a ser un mes De viajes De estarte moviendo En cuestiones De conocer gente Más importante De otros países O ciudades Va a ser la carta En cuestiones De renovarse De renovarse completamente En tu persona Hacer más ejercicio Ponerse a dieta Volver a estudiar Más que todo Controlar los impulsos Que tienen En cuestiones de enojos A veces El signo de Leo Tiende a ser muy sensual O sea Se mete mucho Con parejas Que no se quieren Nada más quieren Tener una relación sensual Y ya Trata de ser más medido En eso Porque al momento Que tú tienes Una relación sensual Abres todos los chakras Y te contaminas De tantas energías negativas Que tus mejores días Van a ser el día 3 El día 5 El día 6 El día 8 El día 10 El día 12 El día 14 El día 16 El día 20 El día 26 El día 27 Y el día 30 de marzo Esos días van a ser Cabalísticos para Leo Trata de no pelearte En el trabajo Sé un poco más prudente No hables por hablar Trata de medir las palabras Porque es muy importante Tener un trabajo seguro Y si te vas a cambiar No cambiarte No salirte Hasta que tengas el otro Que tu número mágico Va a ser el número 14 Que tu color Va a ser el rojo intenso Trata de usarlo más Aparte va a ser Un mes de movimientos Mucho salir de viaje Arreglar papeles de visa De pasaporte Todo eso te va a estar Ayudando a crecer Y los signos Más compatibles Con el signo de Leo Va a ser Sagitario Aries Y Géminis Esos tres signos Van a estar muy cerca De ti Todo el mes de marzo Hablándote en cuestiones De amor verdadero O de un compromiso firme Cuidado a los signos de Leo Que están solteros Porque les sale Un embarazo en puerta Para mis amigos Del signo de Virgo Que les sale la carta El as de oros Esta carta significa Que van a tener suerte Todo el mes de marzo Que van a tener suerte Con los signos De Pisces y Aries Que van a ser muy compatibles Con el signo de Virgo Aparte van a tener Una solución En cuestiones económicas Para empezar a crecer Que les va a llegar Un dinero Por cuestiones De una demanda O de una herencia Que eso les puede ayudar Para invertir más En su casa O en su persona Que es el momento De ponerse a dieta De quererse más De volver a estudiar Esta carta te dice Que también trates De poner un negocio Que vas a estar En el momento ideal En el mes de marzo Virgo Para crecer más Económicamente Que vuelvas a estudiar Y en cuestiones amorosas Van a estar muy compatibles O sea va a ser Un mes placentero Totalmente Que tu color Va a ser el color Amarillo Que lo trates De usar más Que tu número mágico Va a ser el número Veintiuno Y también va a ser Los días claves O sea vas a tener Tres golpes de suerte Con el número veintiuno Pero tus días claves Van a ser el día primero El día cuatro El día cinco El día nueve El día once El día doce El día trece El día veinte El día veintiuno El día veintitrés El día veinticinco Y el día treinta de marzo Esos días van a ser Completamente de abundancia Para ti Que esta carta También te dice Que ayudes mucho A tus padres A tu madre Y a tu padre A tus hermanos En cuestiones moral Económica Y en cuestiones de apoyo Que trates de pintar tu casa Ahora en el mes de marzo Para que recibas Más energías positivas Que van a ser Muy compatibles Ya les dije Con el signo de Pisces Aries Y el mismo signo de Virgo Que trates de ahorrar Más Virgo Trata de cambiar Una cuenta bancaria O pon otra nueva Para que empieces A ahorrar más Para mis amigos Del signo de Libra Que va a ser Un mes completamente Lleno de templanza De energías positivas Esta carta La carta de la templanza Para el signo de Libra Que es la equidad total Es el que se lleva muy bien Con todos Esta carta me dice Que por fin vas a lograr Lo que tanto deseas Un mejor trabajo Una estabilidad emocional Una estabilidad en cuestiones De tu casa Cambiarte de hogar Si quieres O sea de una casa mejor También esta carta me dice Que te va a venir La propuesta De un negocio propio O de volver a estudiar Y esta carta me dice Que dejes cosas del pasado En el pasado No las revivas O sea que te habla Una pareja Vamos a vernos No gracias Que te hablan De un trabajo antiguo No no ya no Ese trabajo ya no Y que te habla No ya no Hay que dejar las cosas En el pasado Libra Para empezar a avanzar Y no te relaciones Tanto con amores prohibidos Date a valer Tú vales una persona Una pareja Para ti solo O para ti sola No andes con hombres casados O mujeres casadas No 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 Eso es malo Libra Y tus días mágicos Van a ser el día 3 El día 4 El día 6 El día 8 El día 10 El día 12 El día 14 El día 15 El día 20 El día 21 El día 25 Y el día 28 de marzo Esos días van a ser cabalísticos Para el signo de Libra Para avanzar en cuestiones De cambio de trabajo Para avanzar en cuestiones De un crédito de carro En cuestiones de una casa Cambiarte Comprar cosas Renovarse Esta carta de la templanza En el mes de marzo Una renovación Completamente de cuerpo O sea Estar mejor de salud Verse mejor Traer muchos ánimos Dormir más O sea Saber más o menos Cómo avanzar en la vida Tu número mágico Va a ser el número 06 Tu color El blanco Todo lo que es pureza Más que todo Por la carta de la templanza Que el signo más compatible Para el signo de Libra Va a ser el signo de Capricornio Pisces y Aries Acuérdense que Esos signos Van a estar muy cerca Del signo de Libra Y van a estar hablando De comprometerse También les sale Un embarazo en puerta Ahora en el mes de marzo Y va a ser un mes De salir de viaje Dos veces Uno por placer Y otro por cuestiones De trabajo Pero muy bien de salud Se van a estar viendo En el mes de marzo Si estás en trámites legales En cuestiones de un divorcio Bien solucionado Trámites en cuestiones De sacar un crédito Para casa Te la van a dar Así que Vas avanzando Y más por la carta De la templanza Para mis amigos Del signo de Escorpión En boca cerrada No entran moscas Escorpión Sé prudente Sé inteligente Que vas a decir Y que vas a hablar No hables por hablar Es que el Escorpión Es agua Y es muy sentimental Su elemento es el agua Son sentimentales puros Y por eso Te sale la carta Del juicio Son muy buenos abogados Políticos Trabajan en gobierno Ingenieros Siempre tratan De sacar Siempre pelear Escorpión No peleen O sea No siempre van a tener La razón Y no siempre La otra persona La tiene Es mejor no discutir Y hacerse un lado Que los mejores días Para el signo de Escorpión Va a ser el día 2 El día 4 El día 7 El día 9 El día 10 El día 12 El día 14 El día 20 El día 23 Y el día 29 de marzo Los días van a ser cabalísticos Mucha abundancia En esos días para ustedes También vas a tener Tres golpes de suerte Con el número 03 Que trates de usar Más el color azul El azul bajito Un celeste Un azul claro O los colores pastel Todo el mes de marzo Que eso te va a ayudar Trate de controlar Los vicios El cigarro La comida El alcohol Las drogas Controla los vicios Que los vicios No te controlen a ti Escorpión Sé más inteligente en eso Yo sé que eres Tu elemento es el agua Y te dejas llevar Por todo eso Pero es momento De ponerse duro Y acrecentar más Que vas a ser muy compatible Con los signos de Pisces Tauro Y cáncer Esos tres signos Van a estar muy cerca de ti En cuestiones amorosas O de hacerte crecer Más económicamente Que esta carta también me dice Un cambio de casa En el mes de marzo Más cerca de tu trabajo O más cerca de la familia Acuérdate que uno se casa Por amor No por interés Para mis amigos Del signo de Sagitario Que va a ser un signo También muy cabalístico Con el mes de marzo Renuevan energías El sol Les va a estar ayudando A todo el signo de Sagitario La carta que los va a dominar La carta de la estrella Más suerte No se puede tener Sagitario Va a ser un mes Completamente Dedicado a ti A este signo A viajar A conocer gente importante A crecer económicamente A dejar lo negativo atrás De reinventarse Completamente En cuestiones de nuevo look Cambiar el corte Ponerse a dieta Hacer ejercicio Que la carta de la estrella Para el signo de Sagitario Te dice que es el momento De avanzar Que el mes de marzo Es tuyo Sagitario Que te concentres muy bien Lo que deseas Para empezar a lograr Todos los objetivos Que tus días mágicos Sagitario Va a ser el día primero El día 3 El día 6 El día 10 El día 12 El día 14 El día 20 El día 21 El día 25 Y el día 30 de marzo Esos días van a ser cabalísticos Para ti Para empezar un negocio Cambiarse de trabajo Sacar un crédito Empezar a avanzar en la vida Que los signos más compatibles Contigo va a ser Acuario Aries Y Leo Esos tres signos Van a estar bien pegados Contigo todo el mes de marzo En cuestiones amorosas En cuestiones de negocios Cuestiones de crecer No te metas en problemas Que no son tuyos Sagitario Y no te metas en problemas En cuestiones de negocios Ilícitos O negocios que no veas Tan claros También va a ser Muy compatible Tu número Que va a ser El número 01 Dos golpes de suerte En el mes de marzo Tu color El color rojo intenso Y el naranja Los dos colores Muy fuertes Para que puedas avanzar Vas a tener algo De problemas En cuestiones de Dolor de espalda O de cuello La tensión Es que piensas mucho Como es el signo de fuego Piensan demasiado Y si les concentra aquí Todo La energía negativa Trata de pensar menos Y soltar lo que no es tuyo Para mis amigos De Capricornio Te sale la carta Del mago Eso significa Que vas a tener suerte En el mes de marzo Que vas a tener Una ayuda espiritual Y una ayuda económica Que no esperabas Que la carta del mago Te dice que sigas avanzando Que no te detengas Que sigas con tu negocio Con tu trabajo Con tu escuela Que te empieces a controlar Hablar más que todo En cuestiones de carácter Para que no te enojes Por enojarte Acuérdate que no todo sale En el momento Sale hasta después Que esta carta La carta del mago Para Capricornio Me dice que los días Primero Día 3 El día 4 El día 5 El día 7 El día 10 El día 15 El día 20 El día 21 El día 25 Y el día 30 Van a ser cabalísticos Para el signo de Capricornio En cuestiones de abundancia De cambiarse de trabajo De poner un negocio Ten cuidado con enfermedades En cuestiones de piel De la cara De las muelas Trata de ser más prevenido En cuestiones de relaciones sensuales No te metas con cualquiera Capricornio Sé más inteligente Cuando vayas a tener Una relación sensual Y son las parejas Más compatibles En cuestiones de amor Verdadero Va a ser el signo de Aries El signo de Cáncer Y el signo de Libra Esos 3 signos Van a estar muy cerca De Capricornio Y tu número mágico Va a ser el número 30 Tu color El gris Y el negro Esos 2 colores Van a ser muy fuertes Todo el mes de marzo Acuérdate que te viene Una propuesta De salir de viaje Trata de hacerlo Unos 2 días o 3 Diviértete Y regresa Pero Mucho entusiasmo En cuestiones de trabajo En cuestiones de escuela Sigue estudiando idiomas Sigue haciendo ejercicio No te envuelvas tanto En los vicios también Capricornio Acuérdate que son signos De tierra Y pescan mucho Los vicios Como el alcohol Las drogas El comer mucho Dormir mucho Trata de tener Una rutina En tu vida diaria Ahora en el mes de marzo Capricornio Capricornio La carta 2 de espadas Florece en todos los sentidos Para un cambio de trabajo Desde el 21 de febrero Van a tomar decisiones Un bebé perrito Todavía mala abundancia Que los días compatibles Para ti en el mes Va a ser el día 1 de febrero El día 3 El día 8 El día 9 El día 11 El día 15 El día 19 El día 20 El día 23 El día 25 Y el día 29 De marzo Esos días van a ser Cabalísticos Para ti Pisces Te va a traer más abundancia Un crédito Para avanzar en cuestiones De coche O cambio de casa Aparte Una pareja ideal En tu vida Va a ser un mes De suerte Para ti Pisces Pero créetelas A veces no se la cree Porque es como El sentimiento puro Porque su elemento Es el agua Créetela más Una sorpresa En cuestiones de regalo Que no esperabas Que te va a dar mucho gusto Te invitan a salir de viaje O te dan un anillo Y el anillo ¿Para cuándo Pisces? Que ya te van a dar Un amor verdadero Amigos Estos son los horóscopos Del mes de marzo Sus recomendaciones Sus días Su número mágico Su color Traten de anotarlo Pasen la voz Compartan Digan Mono Evidente Está en YouTube Ya puso los horóscopos Del mes de marzo Que eso les va a ayudar Mucho A estar mejor Todo el mes Acuérdense Que se les quiere mucho Mono Evidente Denle like Compartan Compartan a todo mundo Platiquen Lo que yo platico Y digan Ay Moni me dijo Que ya me no me caso Que emoción Los quiere Mono Evidente